¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy vamos a aprender a hacer un postre que es súper fácil y que les van a gustar a ustedes. Buenas hermosuras, para hoy vamos a hacer un postre 3 leches y para eso vamos a necesitar un botecito de leche condensada de cualquier marca, todas son muy ricas. Un sobrecito de crema de leche, pueden ver, leche normal, súper normal, ¿ven? De cualquier marca, todas son muy ricas. Gelatina sin sabor, sin sabor, por favor. Un sobre, una cajita de maicena pequeña, pues como ustedes pueden ver, producto colombiano, colombiano, compra colombiano. Galletas ducales, por favor, que sean ducales, tienen que ser ducales porque quedan más ricos con ducales. Es producto nacional. Vamos a necesitar un huevo, huevito, un limón para decorar, una olla y una cucharita. Y una licuadora. Y ya, esos son nuestros ingredientes para nuestro postre.